Dirigida y escrita por Kaneto Chindo, Onibaba es un drama histórico y generacional que contiene imágenes y secuencias de horror en su último acto. Si buscas en Google una lista de las películas de horror que tienes que ver antes de morir, Onibaba te va a salir de seguro, al menos si es alguien respetable. Sin embargo, cuando uno la ve no siente ese horror tradicional que uno espera de un filme, pero tengan en cuenta que esto es una película de 1964 y aunque yo no la considero horror, la considero que tiene imágenes de horror y que estéticamente parece un filme de horror, claramente influencia a un montón de personas. Nada más se piensa en los filmes de A24, conectó Zoom y lento con esta escena así bien arcy-farsi, pero Onibaba lo hizo mucho, mucho antes. Onibaba se podría traducir como Mujer Demonio, título que le cae como anillo al dedo porque la historia trata sobre dos mujeres, suegra y nuera, quienes matan a soldados para robarle sus pertenencias e intercambiar estas por comida. Eventualmente, un vecino y amigo del hijo y esposo de nuestras protagonistas regresa de la guerra y aquí es que pasa la tensión ya que él se mete entre medio de las dos mujeres. Y posteriormente llega un samurái con una máscara Hanja, disculpen mi pronunciación y destrucción de los nombres y palabras en japonés, que en el teatro se usa para representar a una mujer demonio celosa. Dicha máscara es la imagen más icónica y representativa de este filme, a pesar de que no sale casi hasta el final, pero a la misma vez representa a la perfección los temas que se tocan en esta película. El luminoso comienzo no tiene nada que envidiarle a los filmes modernos, de hecho, me asustó cuando salió el título durante la apertura de los créditos. Esta fue una combinación del movimiento de la cámara, la edición, las imágenes que estaban saliendo y la música que estaba bien ambiental hasta ese momento y de momento ¡BAM! Entonces me cogió desprevenido. Hay un jumpscare de los títulos. Ojalá hubieran hecho un jumpscare donde sale algo. Hay muchas tomas simplemente presentando drama donde no espera que salga algo de brincando. Sin perder tiempo, somos introducidos al escenario y personajes. Amé el escenario. Este campo cerca de un río donde hay una fosa, o sea, un roto, que nuestras dos protagonistas utilizan para tirar los cuerpos de los soldados asesinados. Amé que el clima, las condiciones del tiempo, también funcione como otro aspecto que afecta a los personajes. Este yo lo había visto en películas de Akira Kurosawa, en donde el viento, la lluvia, las ondas de calor, la nieve, son aspectos importantes a la hora de desarrollar sus historias. Y en este filme también me gustó eso porque, a pesar de que Onibaba es una película en premisa bien sencilla, tiene muchas capas y tiene muchos temas, los cuales presenta de una manera magistral y de una manera bien orgánica. Entre estos tópicos se encuentran los mitos, la religión, cómo las personas utilizan la religión para controlar a los demás, política, guerra, sexualidad, erotismo, la bomba atómica y la hipocresía de las generaciones más viejas. En general me gustó mucho la cinematografía de Kiyomi Kuroba. Teniendo en cuenta que esta película se hizo antes de la invención del Steadicam, es un filme que es bien estable en su cinematografía. Al principio como que me molesté un poquito ese feeling de Han Held, pero uno puede criticar una película por algo que no existía. Lo que me gustó mucho de la cinematografía fueron los ángulos escogidos, los encuadres, como a veces habían tres personajes en diferentes dimensiones. Eso también tiene que ver con dirección, pero a la misma vez cómo se veían las imágenes. Hay imágenes aquí que están espectaculares, la iluminación, los contrastes entre negro y blanco. Esta es una película que hoy en día sigue siendo hermosa visualmente. Frickin, adoré las imágenes de horror en el último acto. Aunque no hay mucho horror en la película, sí hay tensión y sí hay un poquito de horror. Y este feeling de que algo va a salir de repente. El rama, el pasto que es tan alto, se vuelve parte de estas imágenes. Y que a pesar de que uno está familiarizado, se convierte básicamente en un rol en un lugar familiarizado. Como cuando hacen horror en una casa, pues esta película te hace sentir esa misma sensación. Donde ves que estos personajes conocen exactamente cada piedra que hay en este campo. Pero de noche se siente diferente y aterrorizador. Todo este último acto y es chillin. Y es gracia, una excelente dirección. Y las imágenes y después el final tiene tanto poder temático y tiene tanto que decir. Pero a la misma vez es aterrador. Y es por estos últimos 30 minutos de película que Onibaba está en toda esta lista de películas de horror que tienes que ver antes de morir. La música de Jukaru Hayashi me gustó mucho. Utiliza mucho lo que son instrumentos percusivos. Y funciona muy bien. Especialmente para crear este sentido de bucle. De este sentido de repetición. Porque la película básicamente se desarrolla en varios días. Posiblemente en varias semanas. Y hay un poquito de rutina. Pero hace que todo esto se siente interesante. Y cuando tiene que destacar, destaca. Y cuando te tiene que quedar pasiva, te queda pasivo. Y cuando tiene que entretenerte, porque básicamente no está pasando mucho visualmente, lo hace. La edición de Toshio Enoki también me la disfruté un montón. A pesar de que en el primer acto el ritmo narrativo se siente uno lento. Porque es uno extremadamente pesado en exposición y en diálogo. Eventualmente el ritmo va mejorando. Y ya para el final yo estaba enamorado. La edición me parece que es uno de los aspectos que más contemporáneo se siente. Ya que esto se siente como una película de A.T. Uniforme. Como ya mencioné. En estas ediciones en donde quizás están simplemente viendo el campo. En donde hay un movimiento lento. En donde hay un zoom in lento. Un zoom out para un zoom in. Entre el trabajo de cámara, la edición y la dirección. Esta película es un... Chef kiss. No me gustaron los personajes. De una forma u otra, todo ello se siente despreciable. Y a pesar de que la historia hace el trabajo suficiente para establecer que estos se encuentran en una guerra. Y están tratando de hacer todo lo posible por sobrevivir. Y complacer sus deseos más mundanos y carnales. Es difícil ignorar el hecho de que ninguno de los personajes son agradables. Y esto está hecho a propósito. Pero cuando tú te tienes que montar en una película de una hora y 42 minutos. Con personajes que no te cae bien. No es la misma experiencia que cuando hay al menos un personaje. Que claramente es el bueno. Esta película es lo más objetiva y neutral posible en la presentación de su trama. Si pone a los escenarios y justifica las acciones que hacen. Pero no las condona. Y esto no es culpa de los actores. Los actores la partieron interpretando a cada uno de estos personajes. Este conflicto entre generaciones. Este conflicto entre autoridad. Este conflicto entre hombres y mujeres. Todo eso lo presentaron magistralmente las actuaciones. Eso no hay queja de ellas. Es simplemente los personajes que presentaron. Este es una espada de doble estilo. En donde la historia requería que los personajes fueran así. Para tener impacto al final. Pero mientras tanto uno tiene que soportarlo hasta llegar ahí. Cuando nos vamos a la trama. Hay ciertos aspectos de la historia que se tornan predecibles. Nuevamente esto es una película de 1964. No la podemos juzgar. No la podemos sobre criticar. En base a todas las películas que hemos visto en los pasados 60 años. Pero a la misma vez no tengo otra forma de diseñar esta película. Que no sea a través del lente de una persona del 2021. Apreciando el trabajo y toda la innovación que este filme trajo en 1964. Narrativamente predecible. Incluso para... Imagino que la gente del 64 también lo puede. Se llama Onibaba. Mujer demonio. Es fácil identificar el twist. Aunque yo no creo que la historia estaba tratando que fuera un twist. Pero creo que se pudo jugar un poquito más con ello. Con todo y con eso. El suspenso e imágenes de horror son sumamente efectivos. Si eres fanático del horror deberías ver Onibaba por su valor histórico. Si estás esperando un horror así bien brutal. No. Pero si estás esperando un buen filme. No te va a decepcionar. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy a Onibaba una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!